¿Qué es Dishonored? Pero claro, dudo que vayamos a jugar sin poderes Sé que te dan algunos, más adelante te dan el guiño, visión tenebrosa y domino Lo que pasa es que te los dan cuando te acabas el juego O sea, es como el típico de Resident Evil Que te lo pasas y luego te dan el plus, no sé qué, ¿sabes? O sea, partida más, que aumenta la dificultad y te van dando varias cosillas Pues esto es igual, cuando te lo pasas el juego ya puedes jugarlo con poderes Pero hasta entonces no sé si hay algún poder especial o algo O lo mismo hay que jugarlo sin poderes Sería un poco putada, ¿no? Y un poco inútil que hubieran hecho esos desarrolladores ¿Tendrá algún tipo de poder o algo? Así que ahora lo vemos El juego en sí es más cortito que el juego de Dishonored 2 Por lo que he estado viendo son menos capítulos Pero creo que son... Cada capítulo es bastante extenso Bueno, lo voy a jugar en caos elevado Porque acabo de terminar el Dishonored 2, lo terminé ayer y... Y bueno, lo hice en caos reducido Maté un par de gente y tal, pero en general reducido Y me apetece darle caña, me apetece... Me apetece matar gente Vale, no lo he jugado nunca, como podéis ver Me pasó una cosa rarísima en el Dishonored 2 Y es que al final del juego vi a Billy que tenía una mano Y no esta O sea, tenía mano normal Y tenía un ojo O sea, al principio del juego estaba ciega y le faltaba una mano Y luego le vi con una mano y con un ojo O sea, no lo entiendo Vale, este ojo creo que se lo da el Forastero O Daud o alguien En cuanto a personajes Sé que sale esta, que es la protagonista No sé si saldrá Corvo, Emily Daud, sé que sale No sé si mucho o poco Sokolov, no sé si tendrá alguna aparición Y alguno más de estos, tampoco lo sé Imagino que será más avanzado de Dishonored 2 O una línea de tiempo alternativa Bueno, alternativa no podría ser Porque si no, no tendría lo del ojo y eso Vale, voy a jugar en normal, eh Imagino que no habrá runas No habrá talismanes No lo sé, no tengo ni idea, la verdad Una última pelea Por lo que he estado leyendo Se van cogiendo contratos por ahí O sea, lo pone aquí abajo Completan un contrato Te supondrá un buen dinero Entre otras recompensas Consulta los detalles en tu diario Vale Me llamo Billy Lurk Aunque no mucha gente lo recuerda Yo sí lo recuerdo Durante años me oculté como capitana de un barco El Dreadful Way Era contrabandista Perista Y hasta traidora Dependiendo de a quién se lo preguntara A Daud, eh Los nombres se asombrecen con las palabras Susurradas tras ellos Si te escondes del mundo El tiempo es suficiente Al final nadie se acuerda de ti Y quedas a solas con lo que eliges Pero nunca pude olvidar al hombre Que me sacó de la nada Daud Daud El puñal de Tangle Un nombre pronunciado por los desesperados Y moribundos El asesino que mató a una emperatriz Y salvó A otra ¿Y tú cómo sabes que salvó a la otra? La de cruzar de dentro mucho tiempo Cuando traicioné a Tao Me dejó viva Dejé Danwall Y mi nombre atrás Durante años Me pregunté si merecía ser perdonada Todo esto sale en el puñal de Dungwall En el DLC de Dishonored 1 A veces la piedad corta más que ningún puñal Ahora sé que perdonar es algo que hacemos tanto por nosotros mismos Como por la gente que nos hirió Sé que Daud está en Karnaca Y voy a encontrarle Pues supongo que este DLC se ambienta también en Karnaca Todas las noches durante semanas El mismo sueño aterrador Una pelea callejera Mi brazo muerto ahí tirado Una espada de la guardia mayor me saca el ojo Pensé que había sido Daud Y cuando despierto Me duelen durante horas Qué horror Esto siempre me animó ¿Ese es el corazón? Lo robaste para mí ¿No es cierto, Dittra? Ahora es todo lo que me queda de ti Otra reliquia del pasado Al menos aún está afilada Tampoco mierda la espada que lleva Solo me queda el club de boxeo de los baños Daud tiene que estar allí Pues parece que vamos a ir a buscar a Daud Contratos En cualquier momento puedes repasar la lista de tus contratos en el diario Bueno, los contratos son para conseguir pasta Imagino que habrá mercados negros también aquí Si cumples un contrato Se te recompensará con una buena cantidad de dinero Y a veces con un talismán Pues Hay que hacerlos Creo que estos son los contratos Recompensa 450 cada uno Los he cogido Vamos a ver en qué consisten los contratos Una bruja de los sin ojos me ha robado a mi pobre blanquito Es blanco como un hueso de ballena Pero está plagado de enfermedades O sea, es un perro de estos Se me rompe mi viejo corazón al tener que pedirte esto Pero si encuentras a mi blanquito Te ruego que acabes con su sufrimiento Y queme sus restos Sálvale de esos malditos sin ojos Y salva al carnaca de otra peste Vale, quiere que lo mademos Espionaje industrial Esos matones de albarca fabrican pociones y talismales de hueso en el piso de arriba Su licor es infame Pero se vende bien y cada día perdemos clientes por su culpa Tráenos la receta del licor de rata Antes de que tengamos que cerrar nuestra destilería Y asegúrate de destruir sus reservas Ya que estás allí Vale Vale, tenemos aquí talismanes Así que talismanes sí que se pueden llevar Y también podemos crear talismanes Eso está bien Esto, perdonada No habría culpado a Emily si me hubiera matado en ese mismo momento y lugar Si matas a una emperatriz Todo se suma en el caos Entonces esto es después de... De Dishonored 2 Mucha gente sale mal parada Pero aún fue peor que eso, ¿verdad? Ayudé a matar a su madre Llevan dos veces que me perdona Pero al menos ha conseguido enmendarlo ¿Es así como Dao se sentía o se sigue sintiendo? Mis sueños también van a peor Son más intensos A veces me miro el brazo derecho como si no tuviera que estar ahí Y la cabeza me duele como si mi propia sangre me cegara He empezado a escribirlo todo Aunque solo sea para dejar constancia de ello Vale, pues... ¿Y esto? Hostia, que bien toco, ¿eh? Vale Eh... Poderes, armas... Tenemos... Proyectil voltaico A ver si lo puedo seleccionar ¿Por qué no me deja? Ah, vale Este es como Dao Que lo lleva en la muñeca ¿Y el otro qué hace? Disparo eléctrico Que aturde... Vale, es para aturdir Puede venir bien Y este es, pues... Para matar, supongo, ¿no? Directamente Ya os digo que voy a jugar en caos elevado Pienso matar a la gente El final es más oscuro Más todo, pero bueno Sueños terribles Nunca han sido tan fuertes Con cada uno me siento como si muriese de verdad En algún callejón de Karnaca Con la manga del abrigo empapada en sangre Hasta el hombro Medio ciega con el rostro abierto Como si fuera un molusco del río Con los ladrones esperando Para poder mirar si tengo dientes de oro Y conseguir un par de botas mejores O con la guardia mayor Que empuñan espadas ensangrentadas Y ríen mientras me muero Cada sueño difiere un poco Pero no demasiado Cuando me despierto Me miro al espejo Solo para asegurarme De que mi ojo sigue Donde estaba en la noche anterior Es que hay alguien en las islas Que tenga que Cercionarse de que no le han cortado El maldito brazo por la noche Es ridículo Me queda poco tabaco Con todo lo que he llenado La pipa Las noches en las que no podía dormir No se aclaré cuando se acabe Pues estás como yo, tía A dos pelas Vale El ataque parece que es igual Que en Dishonored 2 Así que Pues Tenemos ahí La salud Que es la Arriba a la izquierda La barra roja esa Magia En teoría No deberíamos tener Carta abandonada Para la emperatriz Majestad imperial Gracias por el regalo Aunque su generosidad es A la emperatriz Emily Carwin No quiero su dinero No puedo aceptar su dinero Después de lo que hice Intento encontrar la forma De hacer las paces Querida Emily Deseo Zulcir talecos Sellar escotillas Balas Whisky Vale Ha cambiado un poco el barco ¿No? Vamos a ver si tenemos Algo interesante Noto Poquita sensibilidad Lo voy a subir un poco Sería en Controles Creo Está el 15 A ver al 25 No sé si subirla Un poquito más Al 30 a lo mejor 31 mismo Vale Mejor Respuesta de Kitterkick Queridísima Megan Bueno Megan es el nombre Megan El nombre El alias Que se ha puesto ella Vamos Pero se llama Billy Lurk Que mensaje tan intrigante De quien se trata entonces De un viejo amante Perdóname Pero la verdad es que No parece tu tipo Pero si insistes Hace unos meses Unos caballeros Me hablaron De un rumor Acerca de un hombre Con ese aspecto Al que habían visto Con esos extraños Me quedé con ese cotillo En caso de que fuera importante Por suerte para ti Cuando volverás por aquí Que sea pronto Te echamos de menos Tenemos guardado Un poco de ese tabaco Que te gusta Por si nos visitas EV Kitterkick El puñal de Dunwall Esto no lo pienso leer Pizarra de la misión A ver Inspeccionar Llego meses buscando Sé que estás aquí Daud ¿Dónde estará Daud? En alguna parte Lo mismo nos tira Vuestro juego Buscándole Marca del forastero Desde que le conocí Daud Daud ¿Daud llevaba la marca del forastero En la mano? He preguntado por ello En todos los barrios bajos Plagados de bandas Y nadie me dice nada Vale Pilly no tiene la marca Del forastero No sé si se la darán En este juego O algo Lo que sí sé Es que el juego Trata de eso De la muerte del forastero Así que Se centra más En la historia Del forastero Y tal Y supongo que habrá que matarle Al final Ya os digo que no me he spoileado Nada de historia Ese club lo dirige Una banda que se autodenomina Los Sinojos Dicen luchar usando Magia negra Si es cierto Daud podría estar involucrado Pues seguro que Daud está ahí ¿Qué será? Alguna especie de gladiador O algo así ¿No? Vale Vámonos No tenemos aquí nada Para No tenemos el corazón Ni nada Para ver runas Talismanes Ni nada Vagón ¿Cómo salimos de aquí? ¿Habrá que nadar o qué? Hostia No me apetece ponerme a nadar Hace años Que no usan la estación No fue fácil Ocultar el dreadful whale Pero es seguro Vale Vamos por aquí A ver si me dan Una espada mejor ¿No? Porque esta tiene Una pinta de mierda La típica de guardias Vamos Ya os digo Que aunque sea Caos elevado Intentaré mantener Cierto sigilo También O sea No me gustaría Matar a todos A la vez ¿Y esto? Susurros de las ratas F para oír Los pensamientos De las ratas Estas pequeñas criaturas Se susurran cosas Para intercambiar información Sobre lo que ocurre En las calles O los sótanos Desde su punto de vista Sus murmullos Suelen ser crípticos Pero a veces Contienen pistas útiles Vale Billy y Lurk Eran muy buenas Descubriendo información Y tal Y seguramente Era por esto Porque hablaba con las ratas ¿Qué me contáis? No me estáis diciendo nada ¿No se alimentó De malos tiempos La azoraron sin vidas Doña Andrajos Llegaron voces chillonas El metal redució Sangre caliente En oleadas En el suelo El primer feste A ver ¿Queréis dejar de hablarme En el Ickman? No se que cojones Están farfullando Estas Bueno La verdad que Al no llevar Poderes y tal No se Se pierde Se pierde mucho ¿No? Por ejemplo Lo de agilidad De saltar más Yo lo he hecho Mucho en falta Hay que pillar El vagón El vagón Vale Cuidado con eso Que nos electrocutamos Vale Parece que no hay nada más Por aquí Vámonos Tenemos Ropa nueva Ir a los baños De albarca Pues ya os digo Que Caos elevado Pero tampoco A saco Porque Si vas Muy a saco Te vienen todos A la vez Te los cargas Y luego se queda Todo despejado Y como que Pierde gracia ¿No? O sea Es mejor Matarlos Pero Sigilosamente Hombre Si hay que pegarse Con tres A la vez También mola Pero que no No pegase con todos A la vez La misma zona Los baños de albarca No deberían Estar lejos Mira Esta soy yo Me buscan La vida No es como antes Pero está bien Me pregunto Si Daud vio Todo esto Boxing Brown Pues Dicen que Los baños De albarca Estos O sea Son combates Con magia negra Pero No hay mucha gente Que tenga la marca Del forastero Así que No sé Sabueso Sin vida Diario De Fidelia Bueno Estos Los libros Yo no los voy a leer ¿Qué pasa si quito a este De aquí? El que me ha dicho que queme Era un Perrete blanco ¿Y este quién es? San Yun No tiene pinta en chino Mira Tú En la voz No sé Y esto de taxes ¿Qué cojones significa? Que lo he visto Un montón de veces Oye Esto no Baños de albarca Para allá Vale Creo que por ahí Hay un camino ¿Y esto? Eso nada F5 Hola amigas ¿Qué me contáis? ¿Qué me contáis? ¿Qué me contáis? Aceita en el oscuro Apesta a bebida Sangre oscura Nuestras hermanas chillas Nos caza Somos muñales rápido ¿Quién nos caza? Los sabemos desde aquí Logro El que susurra la ratata Llevan huesos alenados Madera tallada Valeros Habían dicho Que había unos Que hacían Whisky a base de ratas ¿No? Pues C para alternar El tresquiloso ¿Vale? Eso ya lo sé Eh Quita eso Quita eso Coño Ahora Joder Tenemos un guardia allí Voy a ver si hay alguien más Hombre me gustaría pegarme con él ¿No? Pero no sé si habrá alguien más Vamos a ver que nos detecte No fastidies Venga, venga Ataca Maldita sea Eres historia Ataca, ataca Vuelve aquí No A tomar posculo A ver si me dejan de salir los tutoriales Mirad Estaba mirando mi cartel Fuente Claro Lo que os decía Que Había unos que hacían Whisky a base de ratas ¿No? Y yo creo que ese es el que los caza O algo Doña Andrajos Creo que también tenía Esta habilidad ¿No? De Bueno Doña Andrajos nunca ha sido Un personaje jugable Es un personaje de Dishonored 1 Y también tenía algo con las ratas Yo creo que también se comunicaba con ellas Aunque no No sé si lo dicen expresamente Pero bueno Rueda de acceso rápido Si no tengo una mierda Hola chicas ¿Qué os contáis? Vamos por aquí Vale Las ratas hablan como un poco raro Como con mucho enigma No termino de entenderlas Pulsa para atacar con la espada Para usar el artilugio Eso ya lo sé Hay dos allí Mataré a uno Y al otro con espada No le he matado ¿No? ¿O sí? No Hola amigo Es hora de reclamar la recompensa Venga, venga Pégame Toma por culo Tardan en verme Hay un talismán de hueso cerca Vida con atención Vale Tenemos un mapa Estación de vagones Y los baños No sé dónde estamos nosotros Así que me da igual Pistola Perfecto ¿Esta gente lleva algo? ¿No? Este sí Órdenes del capitán lejano Para la misión Teniente He recibido informes De actividades ilegales En los viejos baños de Albarca Y sospecho que la banda De los Sinojos Está involucrada Esta podría ser Nuestra oportunidad Para asestar por fin Un golpe a esos Degenerados Devoradores de ratas Quiero que inspecciones La zona Con tu escuadra Y reúnas Toda la información Posible antes Pero no corráis Riesgos El barrio del astillero Enviará refuerzos Enseguida para un ataque Capitán lejano Bueno En caos Elevado También se avanza Bastante más rápido Que en sigilo Mira Tenemos por ahí Un camino Vamos a mirar Esto de aquí Primero Lo que pasa es que Esta no salta Una mierda No lo tiene tan fácil Como Emily Corvo Dao Vale Vale Ese Es el que he matado yo ¿No? Vale Por aquí Eso de abajo ¿Qué coño es? Ahí no hay nada No veo gran cosa Eh Había dicho Que había un talismán Hostia Pero claro Esto no me marca Los talismanes ¿Eh? Porque que yo sepa No lo he cogido ¿No? No No lo he cogido ¿Y dónde me ha dicho Que estaba el talismán? Me ha dicho Por aquí abajo ¿No? Sí Hay un talismán De hueso cerca Mira con atención Vale Estará aquí dentro Imagino Puerta bloqueada Esto La planta No se puede romper He oído cosas Sobre los hinojos Algunas extrañas Disparo eléctrico Hay un talismán cerca Pero Mata a todos Los Iguales Balleneros Billy es de los balleneros O era Por lo menos ¿Me decís algo vosotras? Del talismán Creo que va a estar arriba Territorio neutral Vale Mira La caja fuerte Esto si lo he visto Antes Aquí está el talismán Truco Pero si usan magia Tengo que comprobarlo Seremos ricos Vale Hay Uno Dos Tres Cuatro Y luego aquí hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí uno Sería Cuatro Cinco Uno La clave Ahí está Bueno de momento Vamos pillando pasta Ese era el talismán Que me decían Hostia pues Lo de encontrar talismanes Y eso Va a estar más complicado Requiere llave Del apartamento No estará por aquí La llave ¿No? ¿Por aquí abajo Hay algo? ¿No? ¿Esto se abre? ¿No, no? A ver si vemos la llave Aquí está Nada por aquí Esta va a ser imposible de abrir ¿No? Civiles Los civiles También van a palmar F5 Ese no es un civil Ese de allí Es de los Juega a tu manera Vale Es un civil Es un civil, sí Creo que no debería supurar así Por un poco de pus No pasa nada Pero es Arruina el barrio Eso es lo que pasa Ya nadie se siente seguro Hay dos Hay dos ahí Hay dos ahí Y dos aquí Sin ojos La pelea es conmigo Qué polla No tienes una hostia Mataca No tienes una hostia Para que me des suerte Ya no la arderá tanto No vale De todas formas Eres historia Hora de sangrar y llorar Una menos Qué guapo Está el caos elevado No sé si me dejo algo por atrás Por ahí vamos A los baños A ver El caos reducido Mola Porque eso de Es la gracia del juego El pensar de Lo pillo por aquí Me espero que se vaya a este Y lo cojo por el otro lado O sea Tiene su gracia Pero el caos elevado Es divertidísimo Esto está todo chapado Creo que voy a volver Por donde he venido Por si me dejo algo A ver por aquí Si tenemos algo Un perrete ¿No? ¿Y es esta vivo O está muerto? Vivo Bueno ya no A ver si está por aquí El perro blanco Aquí ha brillado algo ¿Qué pone aquí? Picaporte Abrir Aquí me suena haber estado yo ya ¿No? Sí Aquí he estado yo Todo comunica Así que Y esto está todo mirado Ese apartamento Lo había visto Vale Sí Aquí es donde he matado A estos Vale Creo que por atrás Está todo visto De todas formas Creo que voy a volver A echar una mirada Rápida No sea que me deje algo Mira esto No Esto de ahí Si lo he visto Voy a echar una mirada Rápida He pasado antes He pasado antes Por aquí Y esto Creo que esto Estaba todo mirado Sí Vale Está todo Pues Avanzamos Hacia adelante Esto sí Que no lo he visto Ah sí Sí Esto sí Lo he visto A ver Por aquí Que hay Los baños De albarca Son estos O sea Aquí no hay ni dios ¿No? ¿Está quién es? Sinojos No estoy tan borracha Como para conversar No Pues muere Aquí el que no habla Palma Dejo a los hinojos Para partir Hacia Windentown ¿Quién? Morena Área restringida Puerta bloqueada A ver Vamos a fisgar A ver Si hay tablas O qué Ahí hay que entrar Más adelante Vale No veo nada ¿No puedo subir ahí? Joder Es que no salta Tío Espero no cargarme A nadie importante Doxeo Hay un talismán Cerca Oye Esta gente ¿Dout? ¿Le obligan a luchar? ¿Dout? ¿Dout dónde está? Tengo que sacarle De aquí Está ahí abajo Dout Hostia Qué mayor está Dout ¿No? Espérate Atrapado como un perro En el foso Esperando que tus amos Te lancen un talismán De hueso Vamos, vamos Vamos Venga, venga, ¿dónde estáis? Deberías haberte quedado Disfrutando Hostia Qué poco duro la vida Me ha matado Son muchos Lo que pasa es que aquí el sigilo De poco me sirve, ¿eh? Porque están todos pegados Vale, ¿dónde he guardado? Aquí abajo Ojos del forastero Ojos del forastero Ojos del forastero Dout ¿Le obligan a luchar? Tengo que sacarle de aquí Hay uno, dos Tres, cuatro ¿A quién me quito primero? Yo creo que sería bueno quitarse a ese Ahí, ¿hay alguien ahí? No, no, no No, no Vuelve aquí ¿Cómo que no lo permitiré? No va a porquería No, no No va a porquería No Hay un huevo, ¿eh? Más de los que había contado No deberías haber venido aquí Espérate, espérate Aquí hay más gente de la que yo he contado, ¿eh? A ver cómo hacemos esto Lo mismo tengo que pegar más tiros con esto, ¿eh? Hay un cuadro ahí arriba Del forastero Y fallo, ¿sabes? Te cagas Me equivoco, tío Me equivoco muchas veces Voy a curarme y le doy la E Y es la R para curarse Bueno, estoy palmando aquí un par de veces, ¿eh? No será ni la última Espérate, vamos a probar Porque esto, disparo eléctrico Esto aturde Y el otro Lo mismo me conviene aturdirlos, ¿no? Es muy importante cubrirse, ¿eh? Porque te matan de dos hostias Prácticamente Dos golpes que te den Estás muerto Lo mismo me conviene Usar un poco sigilo Mira, es que allí hay otro Y aquí hay otro He dejado lo de las apuestas en tu casa Vale Voy a quitarme algunos en sigilo Por eso es importante matarlos en sigilo Porque te vienen un huevo Pero un huevo Y... Es casi imposible O sea, tú Te cubres Pero claro Lo mismo te está pegando otro Por la espalda, ¿sabes? Hay que salvar a Daud Aquí ¿Alguien busca problemas? ¡No te diré! ¡No te diré! ¡No tienes la más débil para la pobreza! ¡No te diré! ¡No te diré! ¡No te diré! ¡No te diré! ¡Vaya! ¡Ahora el juguetito es inútil! ¡Se crees muy superiores! ¡No te diré! ¡No te diré! ¡No te diré! ¡No te diré! Empieza fuerte esto, ¿eh? A ver cómo lo hago Es que yo creo que tengo que empezar disparando Bueno, no Disparando a lo mejor no Quitándome Supresor de los poderes de bruto No sé cómo funciona este trasto Pero mantiene al bruto bajo control y en el foso Supongo que el bruto es Daud Divertidos, pero tener cuidado Cuando consiga el dinero previsto Nuestros líderes querrán estudiarlo Tuvimos suerte de encontrar un canalla tan feroz para sus estudios Ya la habéis visto pelear Si se escapa, nos matará a todos Así que no apaguéis la máquina Esto debe de estar conteniendo los poderes de Daud Vamos a ver si... Eso lo digo yo Nada le detendrá Y lo mismo Daud me ayuda a matar a toda esta gente La máquina está ahí abajo Vamos a mirar ¿Cómo puedo bajar ahí? Me las arreglo bien en el ring Acuchillé a tipos más grandes cuando trabajaba en la calle de la botella Lárgate si quieres conservar los dientes Creo que me he curado dos veces O sea, da igual como los mate porque me detectan Es que estoy pensando, digo, a lo mejor Si desconecto la máquina Daud Esto debe de estar conteniendo los poderes de Daud Si lo desconecto Nada se utiliza Llave de Janet Vale, pues vamos donde Janet ¿Puedo subir? No me jodas No puedo subir, en serio Lo mismo Daud sale de ahí y me ayuda aquí a matar a toda la peña No puedo subir, eh No ganarás El bruto engaña a la pista con su velocidad Este bar es mío, no tuyo Largo Voy a dejar que me maten Voy a dejar que me maten Hostia, 40 minutos, eh Pues yo creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo En los baños de la barca Y... Veré como llego hasta Janet para el próximo capítulo Y creo que Daud me ayudará una vez lo rescate Será más fácil, ¿no? O sea, se dividirán entre los dos Y podremos matar a gente más fácil Así que nada Dejamos aquí el capítulo y poco más Nos vemos en el próximo